En hechos que son materia de investigación para las autoridades policiales, dos hombres fueron baleados la noche de este miércoles en el barrio Bello Horizonte de Valledupar. De acuerdo al reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, las víctimas se encontraban en un billar cuando fueron atacadas por sujetos motorizados quienes, sin medir palabra, dispararon indiscriminadamente sobre su humanidad. Uno de los heridos fue identificado como Pedro Rafael Herrieta Jarabe, de 33 años, quien se dedica al oficio de electricista, quien recibió el impacto con arma de fuego en la zona intercostal derecha con orificio de entrada sin salida. El otro lesionado, quien no ha sido identificado por las autoridades, recibió el disparo en la cabeza y se encuentra bajo pronóstico reservado en el Hospital Rosario Pumarejo de López.